hola amigos cómo están como saben el día de hoy rojos y azules de momento estarían jugando por las medallas juego individual donde al parecer alejandra estaría en descanso de la famosos al igual que carlos y al igual que nate de la de contenientes no sabemos todavía si denny podría estar participando me parece que no al igual que verónica tendrían que estar en descanso de momento tendríamos que decir quiénes son los favoritos no hay spoiler todavía en redes sociales no hay spoiler todavía en la página de joss kayla y recuerdan yo solamente anuncio como oficial los spoilers de joss kayla que ya no se equivoca por lo que hagamos la misma dinámica del día de ayer solo en caso y solo en caso de que joss kayla publique un spoiler yo les pondré en los comentarios de este vídeo el link de los ganadores solamente si hay spoiler de no haber spoiler no voy a decir quiénes podrían ser los ganadores ahora quiénes serían los candidatos más fuertes es otra cosa a mi parecer los candidatos más fuertes del lado de hombres yo podría estar poniendo a emmanuel y quesal osada muchos me mencionan en los comentarios que isaía pero no sabemos si llegue fino mientras que descartan por ejemplo a chui que no ha podido ganar esta semana mientras que de la de mujeres obviamente sale el nombre de yamilet y de la de contenientes mencionan que naomi porque es muy buena en los juegos individuales recuerden estos son los que se encuentran quizá en mejor momento pero no es spoiler repito solo en caso de que joss kayla publique un spoiler te lo voy a dar a conocer directamente en el comentario que me dejes en este vídeo solo si hay spoiler ahora otra información que ha surgido en redes sociales es relacionado a lo que está sucediendo sobre los contenientes como saben los contenientes al parecer van a tener un brote de contagio de coronavirus por lo que la producción como les había dicho en el vídeo anterior la producción decide ponerlos en cuarentena de momento se nos ocurre que podría ser cuarentena en cuatro semanas por lo que los azules estarán detenidos cuatro semanas llegando los refuerzos los famosos refuerzos que sabíamos que era shayla que era olimpia villalobos y que era jessica posteriormente joss kayla publicó también el nombre de valeria y adicionalmente hace unos momentos dio a conocer otro de los nombres ahora del lado de hombres y nos referimos a jose carlos jose carlos herrera que es también de la de famosos de momento son cuatro famosos ex participantes y solamente una conteniente y nos referimos a valeria quedando pendiente todavía otros nombres que esté dando a conocer joss kayla los invito a visitar la página directamente en facebook de joss kayla y en el primer comentario recuerden ahí estoy poniendo el link para que vayan directamente adicional a quien nos dio otra noticia increíble se ha confirmado una quinta temporada para hexatlón eeuu al parecer la quinta temporada será una edición especial edición all stars o sea muchas estrellas o como lo podremos estar traduciendo bueno prácticamente la edición especial consiste en que serán ex participantes estrellas en su totalidad ella ha puesto incluso cuáles serían sus favoritos pero ese tema lo voy a ahondar más adelante que les parece en un vídeo con todos los detalles como dice en la mañanita para que en ese vídeo pueda detallarles toda la información que vaya dando joss kayla pero esa es la información quería darles la primicia ahorita que están viendo hexatlón estados unidos y para que se alegran un poquito en este miércoles así de ya tenemos quinta temporada para enero ahora sí me despido sigan viendo hexatlón estados unidos y recuerda dejar un comentario para que solamente si joss kayla da un spoiler te dejo el link y vayas directamente a su página para conocer quién gana me despido yo soy roger recuerden suscribirse al canal y activar también la campanita de notificaciones así como regalarnos un súper like al videíto si te gustó nos vemos al ratito en el avance les mando un abrazo cuídense mucho bye bye y y y y y y y y